Perfumes de Zara con incienso Pues la verdad es que lo tiene un poco complicado Ya que ha pasado la temporada de otoño-invierno Y esas fragancias son para esa temporada Aún así se pueden encontrar algunas cositas Por ejemplo, Incense Sunset Una fragancia con incienso y madera Un aroma totalmente original de Zara Y que a lo mejor es lo que tú buscas Tienes Bohemian Oud Que esto para mí me parece un auténtico perfumón Me encontramos con una fragancia que tiene un rollo parecido By The Fireplace La colección réplica de Maison Madiela Es una fragancia que nos encontramos incienso Pero también con un conjunto de chocolate, vainilla Un tono como ahumado de candela Una fragancia que por lo menos para mí Es súper cálida, me encanta y huele genial Sun Derset at Sunset Que para mí esto es una auténtica joyita de Zara Que tiene un rollo muy parecido a lo que sería Angel Chair de Killian Es una fragancia semi-gourmán En la cual nos vamos a encontrar notas de chocolate, cacao, vainillas Un tono de licor que a la vez lo envuelve con una envoltura de incienso Es verdad que aquí no es lo que más predomina el incienso Pero sí que le da un aporte ahumado a las demás notas A mí esto es una de las reliquias de Zara Y es una fragancia que ya hablé de ella Que me parece una auténtica gozada Es lo poco que podemos encontrar actualmente en Zara Hasta que pase la temporada primavera-verano Y empiecen a surgir las nuevas fragancias de invierno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!